Música Para mí me parece muy interesante marcar distintas temporalidades En el proceso de creación Es como una imposibilidad personal de sentir el presente Y un ansia por estar en el presente Soy Pablo Cardoso, artista plástico Yo me formé aquí en la Universidad de Cuenca Sin embargo, después de haber estado tres años en esos estudios Me retiré para continuar mi carrera como artista autodidacta Las primeras obras con las que me di a conocer Estaban más relacionadas con la imaginería pop El uso del aerógrafo Objetos que asomaban en las composiciones Es como un recurso de troncler Imágenes como de revistas rasgadas Pero ya desde ese entonces creo que ya se podía ver algunos elementos Que incluso hasta ahora conceptualmente son parte de mi trabajo Una especie de fragmentación de la realidad Una toma de instantes, momentos de la cotidianidad Que atravesados por la pintura Adquieren una cierta trascendencia Años después empiezo a utilizar Sobre todo imágenes de santos De mártires Utilizándolos con mucha ironía Y haciendo referencia a distintos momentos de la pintura clásica Cuando utilizaba esta iconografía católica Sobre esto superponía elementos Que tenían mucha inspiración en el bosco Y en otros referentes de esos inicios Donde podríamos encontrar las raíces del surrealismo Del arte clásico Y además haciendo muchos guiños Hacia esa iconografía masoquista Muy propia del martirológico católico El paisaje en mi obra nunca ha sido El paisaje como representación Sino así como un suceso Una afirmación de presencia De alguien que mira O de algo que ocurre en ese instante Creo que el arranque de eso Se da con dos obras que realizo Que son Blind 1 y Blind 2 En donde hice un par de fotografías De una mujer que se alejaba A lo largo de un corredor A quien encuentro Eran imágenes borrosas En donde empieza a interesarme La incorporación del paso del tiempo Relatar el tiempo De alguna manera en la pintura Posteriormente a eso Vienen obras como Geodesia Como Lejos cerca lejos Pero en ese momento La presencia de la figura humana Dentro de un paisaje Y otro elemento importante El señalar la importancia De una mirada De un punto de vista De un observador Empieza a ser como una línea máster Una línea guía En los trabajos que empiezo a hacer Entonces esas diferencias temporales Encuentro que son muy Que se marcan mucho Y que son como Como unas hermanas Que se aman y se odian Al mismo tiempo Los tiempos que hay Entre la fotografía y la pintura Entonces el hecho de Capturar imágenes De un instante A través de la fotografía Y luego traducirlas En tiempos mucho más Extensos y pausados A través de la pintura Me ha permitido Desarrollar Distintas ideas Yo fui haciendo Distintas incursiones En diferentes espacios Que me fueron Relacionando Más directamente Más cercanamente Con la naturaleza Y con lugares naturales En 6 AM hay dos Hay dos obras Que son En las que En las que Voy registrando Un mismo paisaje A esa hora En un caso Durante 30 días En el otro caso Creo que era Por los 12 días Algo así Y en la MPM Son los cambios Pintando un mismo punto Durante las obras de luz En trabajos como este En otros Como Art Otra Que a través de Google Earth Voy encontrando Distintas rutas Caminos En la geografía De Afganistán Que me recuerdan Mucho a los dibujos Informalistas Entonces Pinto Estas rutas En Afganistán Que están Absolutamente Marcadas Y dibujadas Tal como Hacían los artistas Informalistas Pinchando la geografía Pinchando el lienzo Y bueno De esa manera Voy entrando Más y más En las implicaciones Políticas De un ejercicio Artístico En el caso Del lago Agrio Sour Lake Hago el viaje Desde Lago Agrio En nuestra Amazonía A Sour Lake Cerca de Houston Texas Que es en donde Sin lugar a equivocarme Que es La cuna De La industria Petrolera En el mundo Y en 1901 Es donde La empresa Texaco Me encuentra Su primer Pozo de Petróleo De ahí viene Todo lo que Ya conocemos Hasta que Hasta que Texaco Llega A nuestra Amazonía En el año 64 Otras obras Como Golem Machado Las hice A raíz De una visita A la zona Donde se Produjo El desastre Petrolero De Exxon Valdés En Alaska Y la suite Del Cuancuan También está Inspirada En un mito Amazónico De este Ser Que Supuestamente Es un ser De piedra Que Habita En el interior De la tierra Es un mito De los Cofán Y cuentan Con respecto A esto Que cuando Cuando la empresa Texaco Llegó A nuestra Amazonía Y el pueblo Cofán Que veía Las actividades De esta empresa Y veía brotar Este líquido Negro De la tierra Decían que Era la sangre De los Cuancuan Que por tanto Al matar Al morir Los Cuancuan Estaban matando Un ser protector De la naturaleza Para este tipo De trabajos Por supuesto Ha sido Importantísimo Involucrarme Con la gente Que ha estado En estas luchas Estaba directamente Implicada En Inachumbi Lo que hice Fue Retratar Habitantes De las islas Ocultando Su rostro Con fotos De quienes Provinieron Los distintos Nombres Que adquirieron Esas islas Y en el caso De Costa Corte Eran los paisajes Paisajes De los Galápagos Medianamente Ocultados Por estas fotografías Y aquí también La resolución Técnica No tiene Ese tratamiento Fotográfico Está inspirado Un poco En los carteles De los años 50 Por ahí Y en las En esas ilustraciones Que encontrábamos En los libros Escolares Con los que yo me formé También con intención De introducir De incluir De allí Esa presencia Esa aura De la formación Escolar De la formación Que nos ha enseñado Un determinado Una determinada Línea histórica De las islas Galápagos Los proyectos Las obras Piden Los distintos tipos De dimensiones O sea Por ejemplo En la serie Caudal Que es sobre todo Una serie En gran formato O mediano formato Sentí que Esa serie Necesitaba Mucha más gestualidad Necesitaba Una amplitud En el desarrollo Del trabajo En términos técnicos Y por otra parte Es una serie Que hace una referencia Directa Al paisajismo Del siglo XVIII Y XIX A las incursiones De los artistas viajeros En nuestras geografías Luego de haber Trabajado En la serie Caudal Esto me Me llevó A echarle Un ojo A la vida Y a A la obra De El naturalista Del siglo Enric Del siglo XIX La actividad Que él desarrolla Viviendo Como Creo que son Veintiséis meses En una cabaña Aislándose Del mundo En contacto Directo Con la naturaleza Este es la obra Seminal Para La serie Que hice La serie De Mandala Este es un Periodista Y naturalista Que durante un año Se dedicó A estudiar Todo lo que Acontecía En un metro cuadrado De bosque Hace un tratamiento Periodístico Y poético De la experiencia Este libro De Haskell Que es un diario En el que va contando Sus experiencias En ese contacto Con la naturaleza En ese contacto con la naturaleza Me llevó a mí A escribir también Un diario En el que El ecosistema Era mi medio familiar Mi medio doméstico Y a partir de ese diario Ese diario Fue generando Las obras Las composiciones Las experiencias Que se traducen De manera Pictórica En las que voy Relatando Distintos días Distintos momentos De ese diario Luego de eso Empecé ya El 24 de diciembre Del año pasado Con la obra actual Yo he de afuera Es Un poco Mi vida En viñetas Un cuadro por día En donde voy Documentando No de manera Literal Necesariamente Es decir Hay muchas cosas Muy subjetivas Hay cuadros En los que Lo importante Del día Es Capturar Una emoción Un sentimiento Hay otros En los que Lo importante Es Capturar Un acontecimiento Un momento Aunque parezca Que es una obra Muy personal Muy subjetiva No deja de ser Una obra Muy política Porque hace referencia A El Acontecer De De una especie De la familia De esa especie En un momento Histórico Político Concreto Un 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 Gracias por ver el video.